Lo prometido es deuda. ¿Dónde estamos? Estamos en la zona donde los participantes en minutos nada más van a tener que venir a votar a sus compañeros. Sí, mira, vení, arrimate que te voy a mostrar un poquito cómo es. Acá tienen esta tablet, que es lo que van a hacer. Van a entrar por acá atrás, tienen esta urna y tienen los post-its donde van a escribir el nombre de la persona que quieren sentenciar esta noche. Lo van a poner ahí, lo van a doblar y lo van a meter dentro de la urna. Mientras hacen eso, van a poner grabar acá la tablet y van a mostrar en la tablet a quién van a votar. Van a mostrar el cartelito y van a decir por qué van a votar a esa persona. ¿Qué pasará con esa grabación? No lo sabemos todavía. Se van a enterar mucho más si siguen viendo El Gran Show. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de La Biblia del Espectáculo. ¿Y dónde estamos? Como siempre, estamos en El Gran Show en el Viejo Oeste. Hoy se viene una gala increíble. La segunda gala de la etapa de ruleta musical, donde los cantantes van a tener que interpretar temas de rock and roll, cumbia, folclore y tango. Se van a tener que nominar entre ellos y uno de ellos va a quedar para la sentencia que el público va a tener la posibilidad de salvar o su compañero el ganador de la noche. Así que vamos con mucho más, que así comienza El Gran Show. Bienvenidos a una nueva gala de El Gran Show. Y también se pueden ganar premios esta noche de participantes. Hay uno de ellos que se va a ganar mil pesos en el objetivo. Se va a ganar la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros, de los sentenciados de esta noche. Y también va a ganar inmunidad por parte de sus compañeros, nada más. O sea que el jurado lo puede nominar para la que sí va a ganar el tiempo. Yo he de ganar un tiempo. Estoy muy decente de la ponen esto 503 Escuela de Arte. Es otra jurado bastante exigente, técnica vocal y manejo en el escenario. Y aparte, ya les digo, la pueden ir a ver al Teatro Alianza porque están con el musical Roy Hood, dirección del señor así que quiero pedir un fuerte aplauso para María Victoria Foti gracias un fuerte aplauso para Matías Medero participó en Yo Me Llamo concurso de invitaciones de Canal 12 en donde encarnó a Vito Pares gracias a esto, años después es contratado por Netflix para grabar unos temas del artista para la serie El Amor después del Amor, quiero pedir un fuerte aplauso para el señor Agustín ¡Incrito! Llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir lo único que hace es pelear a los invitados desde que llegué me está peleando así que ya arrancamos mal lo que pasa es que a ver vamos a pegar como puntúa si puntúa igual que Potti me va a caer bien si puntúa igual como Potti 2 que vino a la detrasada o sea, me va a ser muy mal de lo mismo no te permita que hagas así mi amigo ah, viste todos te atacan pero que son todos son claros los espineros en los espineros déjanos tus bombones Me tocó cumbia. Para quien no me conoce, yo soy totalmente rock y blues. Sí, total. Un consejo más. El público que venga a ver al participante, no voten después al final al que más le guste. Por favor, consulten con su participante que viene a ver a quién hay que votar para que se vaya. Por ahí, que se rígan de ti, que se burlan de ti, y te hagan la sed de todos los dedos así. La etapa pasada quedó sentenciado por no arquear las pistas en tiempo y forma. Cosa que, quédense tranquilos que ahora no pasó. Y viene con todo para llegar a la final. La pregunta es, ¿lo dejarán sus compañeros? Quiero pedir un fuerte aplauso para Carlos Ramírez. ¿Cómo funciona esa vida? Para mí suma mucho. Me interesa saber si hubo ensayo con él. Sí, ensayamos dos veces. Dos veces. Dos veces. Claro. Valideció la luz del sol y al escucharte príamente conversar, fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó. Fuertes aplausos entonces para Carlos y el duplo. Bien, contenta, feliz. Sí, 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 sí. ¿Qué estilo te tocó, Majo? Ahí me tocó rock. ¿Rock? ¿Te gusta rock? Sí, pero no sé. Pero no es tu estilo. No. Ah, f.. Receron, busco rock. часов, no seoma rock. No seoma rock. No seoma rock. No seoma rock. Ah, vale. Beijinga. Silenio 16 avril. Amén. 버�rute. Hay que hacer realmente Claro, hay que hacer estratega No solo hay que cantar bien, hay que montar un buen show Porque solo con tener buena voz nada más no alcanza No, no, la gente que viene yo le agradezco Y yo pongo en mis redes, en el estado y vienen Vienen, me encanta, me encanta Tiene que decir que la gente te quiere y te quiere bien Eso es lo más lindo Bien, o sea que no te tocó algo tan alejado de lo que es O sea, vos tú tomás, creo que más que nada melódico Claro, me gusta más de melódico, pero no me sabrá de lo que es Bien, bien Bueno, presentanos al maestro Jorge Velasco Fuerte ese aplauso para él Me voy a agradecer a mis hijas que siempre traen mi cartel Me encantan las pancasas, unas genias Una genia, ¿cómo se llama? Azul y celeste Amor de mis amores Vida mía que me hiciste Que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal A mi cariño tan sincero Lo que conseguirás Que no te nombre nunca más Está buenísimo cuando lográs interpretar algo que es de otro Pero no parecía Era suya la canción Total Eso estuvo buenísimo Totalmente Muchas gracias Fuerte el aplauso entonces para Tania Y se anotó en el Grand Show porque ama cantar y poder compartirlo con más gente Estuvo eliminado por unos segundos del certamen Pero su compañera ayer le cedió su lugar dejándolo continuar en este Quiero pedir un fuerte aplauso para Santiago ¡Albe! ¿Qué tal? No queríamos votar a nadie Entonces hablamos con él Como hay confianza Y dijimos vamos a votarlo con nosotros Y que sea lo que nos quiere Y si pasa breve Y si quedamos sentenciados Y el cliente le supo ese votito que faltaba para quedarse sentenciado ¿Voto cantado vale? ¿Voto cantado vale? ¿Como? Y te lo anulan normalmente Si es cantado O sea, justo estamos en un concurso de canto chicos Pero me requiero Voto cantado Oh Marili, oh Marili, Marili, Marili Dice una vez más Oh Marili, oh Marili Como de mirarme Hoy vení con Marili Un fuerte aplauso para Luana Martínez Los que están arriba son los que ganan Los que están en el medio son los que pasan Y los peores son los que están abajo Esto es visual y te dice a vos participante En qué rango estás en el show Claro Entonces, no hay que descansar no de estar en el medio No hay que estar ahí arriba Exacto Y lo que tiene interesante es que en general son buenos Y el que está hoy en sentencia Mañana está en el duelo peleando por los mil Si, exacto O sea, es todo impredecible Eso es genial, yo amo eso Cambia todo el tiempo Todo puede suceder Por eso tampoco descansarse cuando están arriba Porque puede pasar que en la siguiente estás allá abajo Música Mozo, guapazo y ardero También muy sendero En materia de amor Raucho, el ánimo y fielo Bastante matero Y un gran hacedor No le importaba el pelo Y si era mañero No le importaba el pelo Música Con la misma bolera Te paqué infeliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que tragan la seña Con los dedos así Los participantes después tienen que imitar a artistas Y acá tenemos Un genio que los tuvo haciendo Hola, o sea, sí, claro Os lo estoy imitando a todo un par día Jajaja Espero que puedan hacerlo todos un poco mejor antes Que bien O sea, no sé O si no son todos pedópatas Uuuu Y siguen igual O sea, igual Igual Y pues ya elegimos De decir el culo delicio Y bueno, no, 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 no Vamos a ver qué pasa No, 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 no No es igual Igual Majo se quedó pensando quién era Que no sé quién era Es un personaje 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 Estamos listos A ver Bueno ¡Qué nervios! Que pasen al frente ¡No! ¡No quiero! Yara Y Carlos Fuertes aplausos para las chicas No sabemos ni qué pasó todavía Aclaramos que el duelo Es entre los dos mejores a nuestro parecer Y van a pelear Van a pelear Van a pelear Ya dijiste que eran dos Sí Porque van a ser tres Pero Son dos Son dos Pelean por mil pesos Por ganar mil pesos esta noche Por ganar mil pesos esta noche Por ganar mil pesos esta noche No quedar sentenciados De la toma que vienen Por su oportunidad Chicos, caben más premios ¿Vesito? No, sí Eso también Y también El que gana esta noche De los duelistas Va a salvar Va a salvar A uno de los sentenciados Estás en la sentencia Algo, Tania Es Las hijas Tené compasión Estás en el duelo Tania Acá yo tengo cuatro nombres Cuatro nombres Cuatro nombres Osea Cuatro nombres que tuvieron votos Pero hay uno de esos nombres Que tuvo cuatro votos Uno tuvo cuatro Y los otros tres Tuvieron un voto cada uno Quien Acompaña la sentencia A Santi A Majo Y a Matías Esta noche Es Vamos a una pausa comercial Y volvemos Una pausa comercial Teatro Tengo Me Teatro Deja Estás en el duelo ¡Fuertes aplausos para Luana! ¡Santi! Estás sentenciando ¡Santi es la sentencia! Aclaramos que el duelo es entre los dos mejores a nuestro parecer No quiero verte más nunca ¡La cara! Voy a empezar a mi escuela que es arrobaapartamento503 y en Baja Escuela de Arte porque muchas veces hago un sorteo y el que gana no me sigue ahora el que no sigue no gana nada no me importa que sea el primero que arranque la tierra no gana nada el que no sigue Hay que seguir a apartamento503 y en Baja Escuela de Arte porque... En Instagram Agu Britos-bajo sin S Agu Agu porque así el otro pillo se hizo con S y sin S me mató me mató Nada vamos a estar tocando mucho por todos lados ahora en mi Instagram ahí se van a enterar entren Agu Britos-bajo ahí van a ver todos los shows de FITO que se vienen así como si no doliera así como si no estuviera ahogándome en palabras mudas con más malos mudas de fernia en verena perdida en un subil pedazos ganándole la voz del alma a los dos asumiendome en caso perdido 31% contra 69% quien se gana esta noche los mil pesos en efectivo va a salvar uno de sus compañeros sentenciados y tiene inmunidad para que sus compañeros no puedan votar la etapa siguiente es ¿Quién será? ¡Luana! Felicitaciones también a Tania Tania, por favorito Quiero que diré en esto lo que está pasando esta noche la realidad es que ya sabemos que las dos personas que pasaron hoy por lo general han estado como finalistas de la noche todos hoy ninguno estaba en su en su lugar de confort o en su lugar de fortipantes y ustedes fueron elegidas entre todos como las mejores de la noche no se queden no bajen los brazos nunca den felicitaciones de verdad porque lo hicieron fue hermoso Loana tiene la difícil decisión de ver a cuál de ustedes va a salvar vamos a ver si lo hace por afinidad si lo hace por estrategia o vaya uno a saber por qué ¡Majo! 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 Fuertes y aplausos para Majo que continúa en carrera 32% de los votos y 53% de los votos quien continúa en el certamen con el 32% de los votos es vamos a la última tanda con el y volvemos en unos instantes el primer participante que continúa en el certamen con el 53% de los votos es Carlos con el 32% de los votos es ¡Mati! ¡Bravo, Mati! Y Santi con el 15% de los votos abandona el certamen el día de hoy ¿Tenés algo para decir a la gente? Nada agradecer a la gente la gente que más que nada a mi familia que han venido a las tres galas gracias por su apoyo y bueno también las amistades que hice acá la verdad que muy buenos compañeros tremendas personas excelentes personas más allá de lo artístico bueno agradecer también las evaluaciones que me han dado que me sirven para seguir lo que te dijo Punti hoy necesitas la información correcta para realmente explotar lo que tenés se nota que te gusta cantar que amás lo que haces pero necesitas información una ruleta de emociones esto más que ruleta música una ruleta de emociones y tenemos a la ganadora de la noche que se llevó los mil pesos en efectivo inmunidad para que sus compañeros no la voten la etapa que viene y además tuvo que salvar a uno de sus compañeros con ustedes Luana ¿cómo estás Lu? bien contenta la verdad por seguir en el show que la verdad que es una oportunidad muy linda y algo que a mi me encanta hacer entonces bueno muy contenta de seguir acá con ustedes es que empezar a ser un poco más estratega para de adelante el certamen porque se va a poner cada vez más competitivo sí sí totalmente totalmente y estamos con el jurado invitado que la verdad que es un lujo tenerlo acá el día de hoy Agustín Britos ¿cómo estás Agustín? súper la verdad que súper contento de haber visto todo lo que vi me pareció me impresionó o sea no esperaba el nivel que había la verdad que muy bueno viste que no te mentí cuando te dije que había nivel no me mentiste para nada y estuvo tremendo la verdad que los participantes son muy buenos en general artísticamente y la verdad que yo copado ahí con los jurados medio malos algunos son bravos viste que bravos y como le gusta la parte cuando sentencian al otro que se tienen que sentenciar que malos que son pero la verdad que me pasé bárbaro me pasé bárbaro gracias bueno buenísimo contanos un poquito Agustín pasanos tus redes y contanos qué son qué cosas se vienen porque estás con la banda tributo a Fito Paez totalmente seguimos con con la banda tributo a Fito estamos tratando de meter este más rock argentino en general sacando otras imitaciones al aire ah más imitaciones bueno exactamente exactamente no solo con músicos también con los mismos músicos este y bueno se vienen prontito muchas cosas así que pueden seguirme en au britos guión bajo ese es mi instagram y bueno ahí van a ver todo en mis redes vamos a estar pasando todos los shows que se vienen la otra duelista una de las dos mejores de la noche por decisión del jurado Tania Soleiro que después de dos veces consecutivas estar en sentencia yo le decía no bajes los brazos no bajes los brazos y mirá valió la pena porque hoy y cantando un estilo que no era el tuyo y aún así estuviste entre las duelistas de esta noche ¿cómo estás Tania? todo bien por suerte bien contame cómo se sintió eso cómo se sintió cuando te dijeron estás en el duelo fue re contenta no lo podía creer fue como algo no aparte tu cara fue me agarró de sorprendida me agarró de sorpresa porque vos te llamaron adelante y vos dijiste me van a decir otra vez que te sentenciada y no ni siquiera que pasaste no te dijeron estás en el duelo en el duelo sí una de las salvadas de la noche que venías invicta siempre ahí en los duelos y hoy el jurado te salvó me encantó porque te viniste a cantar cumbia nada que ver a tu estilo vos sos más rock and roll más blues más jazz y hoy te tocó una cumbia pero lo hiciste espectacular a mí me encantó bueno gracias primero que ponen nada por eso me estaba re nerviosa por el hecho de que tal es algo que se va totalmente de mi zona de confort le traté de meter show para también disfrazar de no estar bueno no sé bailar cumbia entonces ¿qué hago en el medio? le metimos show le metimos todo brillosor make up porque hoy Vane no vino entonces hoy dije bueno hoy me pongo de notero también así que ya estuvimos igual Vane volvé hacerme el favor que yo te extraño por favor te lo pido salamero bueno chicos cuéntenme un poquito cómo fue esta gala para ustedes cómo fue ponerse de acuerdo fue muy difícil con Agustín fue más fácil vino a corromper todo no no estábamos en el mismo mood digamos opiniones distintas pero nos complementamos bien fue creo que la vez más simple y no porque porque coincidimos en la forma de pensar en general entonces eso fue bastante cómodo digamos hoy fue por ahí de las opciones que tuvimos más cerca similares en las notas salvo en una o dos personas después fue todo muy similar y lo que pasa que lo que pasó hoy es que todos no estuvieron en su lugar de confort salvo una de las personas que de hecho no le fue muy bien al que estaba en su lugar de confort pero lo que pasó hoy es que las personas que que les pasó que siempre estaban sentenciadas hoy fueron dos de las mejores porque ellas la verdad fueron sus mejores galas lo dieron todo esa noche y aprovecharon que a los que les va bien siempre no les fue tan bien para mí estuvieron todo perfecto lo que pasó hoy estuvo muy bueno acá no te salva nadie acá ves como cada gala es una sorpresa eso es increíble eso es increíble y cómo los viste vos a ellos como jurados a vos bueno me quedé malísimo es malo no la verdad que bueno con poti ya nos conocíamos hace mucho y fue fácil si el tema de de elegir en su momento fue bastante rápido no tuvimos las mismas apreciaciones con algunos participantes pero eso es importante si está que era todo igual era tipo si no 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 pero estuvo bastante lindo la verdad muy lindo la pasé muy bien yo también por parte con ellos y bueno eso a ver si a ustedes les parece pero justo se viene la etapa de imitaciones que mejor que Agustín que ha pasado por eso y que lo y que lo vive al día de hoy porque él vive haciendo un tributo a Fito Paez y como me acaba de decir en la nota que le hicimos hace un ratito que se vienen imitaciones nuevas me acaba de contar si tal cual se vienen cositas nuevas para el repertorio de bueno mío también estamos pensando en una producción teatral con bailarines demás agarrar diferentes cosas se viene una cosa así bastante bastante amplia así que yo me gustaría preguntarle acá delante de la cámara lo ponía en compromiso ya por no pero que Agustín vuelva como jurado invitado en la etapa que viene bueno bueno como no vamos a de las galas de la etapa que viene que venga como para explicarles y decirles a los participantes esto chicos se hace así va a estar muy lindo ya estuve chusmeando ahí algunos participantes que me vinieron a preguntar a ver cuál podrían qué podrían hacer y bueno nada por lo que vi por colores de voz y esas cosas ahí y ahora creo que era ¿no? y ahora me preguntó y bueno y ahora ya me dijo que tenía algo ya medio craneado bueno con ella estuvimos hablando y la verdad que se viene con todo esa parte del show exactamente exactamente bueno chicos pasó una noche más chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos despedimos de esta manera hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos.